Música Mi nombre es Juan Carlos Tejeda y antes de yo tomar la decisión de ser fiel a Dios mi vida era un caos por ejemplo como dijimos yo tengo una educación que yo me sentía seguro yo pensé que me respaldaba tenía buen trabajo de no ser nada llegué a trabajar en una compañía con ingenieros entonces por la práctica yo me hice ingeniero empecé a ganar bien pero no veía frutos no salía adelante tenía problemas económicos obviamente esos problemas después yo empecé a tener problemas con mi esposa por la economía a veces no nos alcanzaba a pagar lo que eran los biles pagos así básicos no podía a veces yo me culpaba yo decía tal vez yo no sepa administrar bien mi dinero de que me ponía a pensar de que me sirvió el estudio yo estudié en la universidad en el colegio de administración de empresas entonces yo me sentía bien deprimido me sentía mal a veces si me llegaban pensamientos de mejor como dice ¿no? tirar la toalla darme por vencido no seguir luchando buscar alguna salida fácil sí llegué a considerar hacer cosas ilegales porque era tanta la tristeza que yo sentía de ver a mi familia a mis hijas de a veces no poderlas llevar a comer o sacar a pasear llegué a perder carros tuve carros reposeídos porque no me alcanzaba para pagarlos era bueno llegué a sufrir tanto era tan difícil que no podía ni siquiera yo solventar lo que es una renta que ya en estas fechas ya no se pues no se escucha de de poder pagar 800 dólares al mes este era algo feo algo horrible cuando yo estaba pasando por todos esos problemas yo ya iba a la iglesia este yo estaba participando de la iglesia universal yo escuchaba lo que eran este las primicias ¿no? el diezmo y y obedecí a ser fiel hasta que llegué un día que yo estaba solo en mi recámara y y yo me acordé del obispo Macedo y me acordé de lo que él hizo este entonces yo hice lo mismo yo fui cogí mi sobre y yo me me arrodillé me puse de rodillas y fue ahí que yo empecé a pues hablar con Dios ¿no? ya no era tanto eh una oración sino que yo empecé a a dialogar a hablar a platicar con Dios y yo ahí fue donde yo reté a Dios y yo dije Dios mío este yo sé que existes ¿no? es yo creo en lo que yo leo creo en lo que hiciste en el pasado pero yo quiero ver que hagas algo en mí en mi vida en el ahora en el presente entonces yo oré en ese tiempo yo este me arrodillé grité no me importó quién si los vecinos me iban a escuchar o no yo grité y yo dije Dios mío yo quiero ver algo quiero ver una señal mándame una señal este porque yo estoy cansado de esto este no es una vida a veces yo dije este entre mí yo dije prefiero mejor morir que vivir así humillado entonces en ese mismo día este pasó algo que que nunca se me va a olvidar y y algo que cambió cambió la la historia de mi vida cambió mi forma de pensar y también a la vez me hizo este recapacitar reaccionar en lo que eran mis errores no tanto que Dios no estaba ahí sino que era yo el que estaba fallándole a Dios ah bueno me entró un mensaje después de mi oración no se tardó ni ni una hora que me entró un mensaje para un trabajo fue una entrevista entonces yo fui a ver el trabajo yo trabajo en la construcción entonces cuando yo fui a la cita yo llegué este primero oré ¿no? entregué esa cita en las manos de Dios y no tardé ni una hora cuando me habían dado el trabajo entonces para mí en ese momento era algo como sacarme la lotería de lo que yo estaba pasando viviendo a ese contrato no es mucho pero para mí en ese momento fue algo como wow o sea algo que que realmente cambió no solamente mi vida sino mi forma de pensar y este me dio más seguridad de decir este es el comienzo este es el principio y de esto puede venir cosa más grande el contrato de ese pequeño trabajo se puede decir fueron de 50 mil dólares entonces para mí eso fue como que era lo que Dios me había dicho ahí está o sea es solo creer solo confiar en mí y y yo te contesto yo aquí estoy se vino ahora lo de la crisis ¿no? lo que estamos pasando la pandemia y gracias a Dios este yo para mí no no se ha sentido este trabajo siguen entrando contratos hay contratos que aún no hemos empezado que ya están ahí y pues sí no he sentido yo lo que es una crisis tenemos negocio este pudimos bueno pude recuperar lo que es un carro para mi esposa nuevo ahora yo tengo mi camioneta para el trabajo que yo uso y ahora pues estamos ya en una casa más grande más mejor y mis hijas ya cada una de mis hijas ya tiene su propio cuarto y yo veo que ya hay más unión más felicidad en la casa en el hogar ahora mi relación la relación con mi esposa ha cambiado bastante este y pues nos ha nos ha acercado más y y pues obviamente este pues agradeciendo ¿no? y todo esto porque sabemos ahora que que el siéndole fiel a Dios el Espíritu Santo es el que nos guarda nos cuida y es el que nos nos saca adelante ¡Gracias por ver el video!